ZOMBIE 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 Y una admiración Hoy lo dice Toda la organización Niños de la noche 21 Venga para el famosísimo Lori, Sony, Majin Calaco Bolis Sangre Poki dice Chiglis Sibonet Pikachu Drácula De corazón dice Escucha la letra Déjame volver Ándale Para Drácula dice De corazón Ya perdóname Quítame el castigo Venga dice Con un zombie madrazo Zombie 3, 2, 1 Como sonido zombie dice No hay ninguno Hoy lo dice toda la organización 21 Niños de la noche Santa Cruz Y Ayusinapa Para el tremendo Lori, Pikachu Drácula, Smiley Sibonet Famosísimo Majin Mejado Sony, Whip Y el Whisy Siempre con el Simón Y Simón Ese son mis madrazos Las 5 letras Tienen Tienen Dice Que siempre Continuar Porque llegó la organización Favey Y esta noche A sonido zombie dice Mi canal Te venimos a apoyar Sloky Fantástico Reyes DJ Mata Sonido Magistar Mi canalito Poblades Gasparí Marquitos Favey Y yo sigo marcando Shockey Scrappy Monkey Sonido Roy Star Mi canalito Dice Chiquita Favey Consentida Güerita Jenny Chilanga Blanca Vanidosa Chiquita Toda la organización Favey Y ese A huevos Zombie madrazo Si llama Si titula Otra vez Andale Si Venga dice Para 3 por 7 Igual a 21 Niños de la noche Para el Shibone Y Magin Smiley Siempre contigo Sonido Zombie Sonido Madrazo Andale Esta es la electrocumbia Arriba de cumbia Los niños de la noche A huevos Dice Shibone Vampiro Lory Pikachu Tutu Y es Super Magin Sube Madrazo Dice De la calle En calle Esquina Esquina Organización Dice Inresistible New York Recordándose Tu cabina Vamos Para Rolling Mis Traviesita Eric Mercurio Vamos Hice Mochetto Sonido Travieso Yo es Se Xochitra Viesa Triste Chiquita Todos los que me faltaron Dice Esto lo dice La famosísima Nena Siempre con Sonido Zombie Dice Mis Eijados Zombie Madrazos Zombie Zombie Escúchalo Detralapa Talimos A Nueva York Llegamos A Sonido Zombie Apoyamos Chiquitas Prisioneras Representamos Esas Esas Bandocheras Jocelyn Lupita Sonidera Solitaria Y todos Los que me faltaron Dice Departes De este Condesa Ague De Bronze Son Mi Madrazo Perrones Dice Zombie Siempre Contigo Sonido Zombie Para Esa Para Mi Esposa La Morrina Ya se va Esto se basta Para Publicidades El Voice Ya se va Se va Hasta Y nada más Cena la música Electrocumbia Dice Incًt Has Debido K Share